Seguramente en estos días te ha llegado un mensaje a tu bandeja de entrada de parte de Google indicándote que completes información fiscal. Si eres creador de contenido, quédate hasta el final del video. ¿Qué tal amigos emprendedores? Estoy muy contento y emocionado porque en el video de hoy día te explicaré un poquito sobre ese mensaje que nos ha llegado a todos los creadores de contenido, a todas las personas que generamos ingresos de una u otra manera a través de Google. Y quizás te estás preguntando, Juan, ¿cómo voy a llenar esa solicitud? Yo todavía no sé o recién estoy empezando a monetizar. Pues quédate hasta el final del video que explicaremos paso a paso cómo tú vas a completar el registro. Si es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones para que sigas recibiendo más videos así. Recuerda que en el canal hablamos temas de emprendimiento, herramientas tributarias y finanzas personales. Te invito a revisar la descripción donde encontrarás enlaces de los últimos videos que acabo de subir, del grupo gratuito en Facebook, del canal gratuito en Facebook, de mis redes sociales para entrar en contacto. Si es que de repente tienes alguna duda, pues me puedes escribir a mis redes sociales. Y también una clase gratuita donde te voy a compartir cómo tú vas a formalizar tu negocio o tus ingresos. Ahora, ¿estás listo o lista para aprender a cómo completar el registro de tu información fiscal? Si es así, acompáñame. Bien amigos, hace unos días me ha llegado un mensaje de parte de Google indicándome que complete la información fiscal. Y pues yo sé que muchas personas nos dedicamos o se dedican a lo que es generar ingresos, ya sea por página web, ya sea por la forma en que Google te pueda a ti retribuir tus ingresos, te puedas retribuir el contenido que subes, pues estás obligado a completar tu información fiscal. Porque si no lo haces, justamente ahorita vamos a entrar a la computadora para explicarte qué es lo que nos ha dicho Google y de una u otra manera yo poder traducirlo, vamos a llamarlo así para que entiendas. Así que familia, vayamos a la computadora a aprender a completar nuestro registro. Bien, a todos los creadores de contenido nos ha llegado este comunicado donde nos dice Hola, nos comunicamos contigo porque a partir de junio del 2021 Google deberá aplicar retenciones fiscales de Estados Unidos a los pagos a creadores que se encuentren fuera de este país. En las próximas semanas te pediremos que envíes información fiscal a través de AdSense, o sea, a través de la plataforma donde te realizan los pagos, para determinar el nivel correspondiente de impuestos a deducir. Y acá nos dice Por favor, envía tu información fiscal antes del 31 de mayo. De no hacerlo, es posible que Google deba deducir hasta un 24% de tus ingresos totales generados en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Acá nos da algunas indicaciones. Pues tenemos que llenar el formulario. Oye, ¿a qué se debe este cambio? Acá si quieres, te tomas el tiempo y lo lees, pero en realidad esto va a afectar simplemente para las personas que viven en Estados Unidos. Juan, ¿cómo así? Por ejemplo, yo soy de Perú y si yo no completo mi registro, yo no brindo la información fiscal que ellos nos están pidiendo, pues Google de manera automática me va a retener el 24%, hasta un 24%. Pero si yo completo mi registro, envío la información antes del 31 de mayo, Google solamente me va a retener por las vistas, por el tráfico, por las personas que sean de Estados Unidos. Yo tengo un canal donde comparto información y pues lo más probable es que sean las personas de Latinoamérica, de Perú, que vean mi contenido. Pero también hay personas que están en Estados Unidos y miran el contenido que yo subo. Entonces, solamente se va a aplicar para esas personas, que en mi caso es un mínimo. Si tú te dedicas a subir contenido de manera, en un idioma, en el idioma inglés, pues lo más probable es que quizás tu mayoría de personas que te siguen, la mayoría de personas que miran tu contenido sean de Estados Unidos. En ese caso, te van a retener de acuerdo a la información, de acuerdo al convenio que tengas en el país que tú te encuentres. Ejemplo, tú ganas mil dólares al mes y si no envías la información, te van a retener hasta un 24%, que sería 240 dólares de tus ingresos. Pero si tú envías la información antes del 31 de mayo, solamente te van a retener por las personas que miran de Estados Unidos. Si tú ganas mil dólares y de Estados Unidos tienes 100 dólares de ingresos, de los 100 dólares te van a retener hasta un 24%, dependiendo en qué país te encuentres. Entonces, lo más recomendable es que llenes la información fiscal y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Nos vamos a ir a nuestra página principal de Google AdSense y lo que vamos a hacer es, vamos donde dice, mira, acá ya nos mandó una notificación importante, verifique si debe facilitar información fiscal. Le vamos a dar en administrar la información fiscal, clic, esperamos que cargue y aquí nos dice, proporciona o actualiza tu información fiscal, tu perfil de pagos y el país determina la forma de recaudar. Como yo todavía no he llenado la información fiscal y lo voy a hacer con ustedes para que ustedes aprendan cómo llenar esta información, pues le vamos a dar donde dice, agregar información fiscal. Nos va a salir la siguiente ventana. Nos van a pedir que nosotros ingresemos nuestro correo electrónico, o sea, como si estaríamos volviendo a ingresar iniciando sesión. Y acá nos dice, responde las siguientes preguntas. ¿El tipo de cuenta representa individual o persona jurídica? Individual, si eres una persona como la mayoría que somos, o si tu cuenta, si tu canal de YouTube, o la página en la que tú trabajas es una empresa, pertenece a una empresa. En este caso le vamos a colocar individual. Le damos siguiente. Y acá nos sale, ¿eres ciudadano residente de Estados Unidos? En mi caso, yo soy de Perú. Le vamos a colocar no. Le damos siguiente. Y aquí nos dice, selecciona el formulario fiscal. Acá hay dos formularios. El primer formulario es para personas físicas no estadounidenses. Y para reclamar beneficios tributarios, que te voy a explicar en un momento. Y este formulario es generalmente para entidades comerciales, o personas físicas no estadounidenses, que ingresen, que generen ingresos relacionados con sus comercios o empresas de Estados Unidos. Nosotros vamos a colocar el primero. Le damos en comenzar el formulario. Y tú puedes llenarlo de dos maneras. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es, mediante esta plataforma, mediante la que nos brinda Google Ads, acá sale el nombre de la persona física, y acá va a salir el país. Acá colocas tu país. Dice, en este caso yo estoy en Perú. Y vamos a colocar Perú. Bien. Acá lo dejas en blanco porque dice, es opcional. ¿Sí? Y aquí nos va a indicar el número TIM. Este número de identificación, el TIM, solamente se llena para los países que tienen algún convenio, algún tratado. Yo más adelante te voy a mostrar la relación de los países que tienen convenio, o que tienen algún tratado. Pero para este caso, Perú no tiene ningún tratado. Y es por eso que yo no lo voy a llenar. Pero si tú estás viéndome de un país que sí tiene el tratado, pues estás obligado a llenar este código, a llenar el TIM. Pero como nosotros no, estamos en Perú, le vamos a dar en Siguiente. Bien. Una vez le hayamos dado Siguiente, acá vamos a colocar tu dirección. Perú, la dirección de tu domicilio. Juan, ¿tienes que coincidir la dirección con la que coloqué? Sí, de preferencia sí. Entonces, nos vamos nuevamente a otra ventana de tu Google Ads para sacar tu propia dirección. Y pues de repente no te acuerdas qué dirección colocaste, pues lo vamos a hacer ahora. En este momento nos encontramos en la parte de pagos de nuestra plataforma de Google Adsense. Nos vamos donde dice Opciones de Configuración. Y acá encontramos donde dice el tipo de cuenta. Y acá nos da toda la dirección que nosotros hemos colocado. Le podemos dar el lapicito. Le damos el lapicito y nos sale para nosotros simplemente de repente copiar. Entonces yo lo que hago es, le doy Control-C, me voy donde me piden la línea de dirección 1, le doy Control-V. Ahora me voy donde dice la dirección 2. Me voy acá a la dirección 2. Luego me voy donde dice Distrito. Coloco el Distrito. Y el código postal, que también ya debe estar ahí. Y si no tienes el código postal, pues en Google, código postal de tu dirección y listo. Y acá nos vamos donde dice Provincia, País o Región. Nos vamos a donde dice Municipalidad Metropolitana de Lima. Simplemente estamos copiando lo que nosotros ya hemos colocado aquí. ¿Sí? Ahora, línea de dirección 1. Bueno, acá nos va a indicar que si la dirección del correo postal es la misma que la dirección de residencia permanente, le damos Check. Y ya se nos cierra los espacios anteriores. Y le vamos a dar donde dice Siguiente. Verificas la información. Ya le damos Siguiente. Y acá nos dice, ya no está nuestra dirección. Nos dice, ¿Quieres solicitar una tarifa de retención reducida de conformidad con un tratado tributario? Nosotros le vamos a dar No. Porque si tú le das Sí, acá te van a salir los países que tienen el tratado. Como te expliqué hace un momento, si tú resides en uno de estos países, tienes que colocar el código TIN. Pero como nosotros acá no encontramos Perú, tiene México, Polonia, Portugal, Reino Unido, Japón, Jamaica, Italia, Todos estos países tienen tratados. Entonces, tendrías que colocar en nuestro caso, le vamos a colocar No, porque nuestro país no tiene ningún tratado. Le damos en Siguiente. Esperamos que cargue un momento. Y acá nos sale el formulario ya llenado. Le damos Click. Verificamos la información. Verificamos que esté correcta la información que está acá. Yo lo voy a tapar por seguridad. Pero tiene que salir tu dirección. En este caso, está todo conforme. Le damos Confirmo que revise los documentos fiscales. Y le damos en Siguiente. Ahora, Certificación bajo pena de perjurio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo lees. Yo ya lo leí. Acá vas a colocar tu nombre o tu firma. En este caso, colocas tal cual figura. Sí, sin tildes. Acá colocas tu nombre. El nombre legal. Completo. En este caso, el nombre de la persona, el dueño de la cuenta. Y acá colocamos. ¿Eres la persona que figura en la sección de la firma? Sí, soy la persona que figura. Entonces, le damos Sí. Si tú eres un apoderado, eres de repente el abogado, el representante de este, acá le colocas No. Pero en este caso, sí. Le damos Siguiente. Y aquí nos dice. La persona física o la entidad que se identifica en el artículo Identificación Fiscal. ¿Ha llevado a cabo servicios o actividades por Google dentro de Estados Unidos? Le vamos a colocar acá No. Certifico que los servicios patrocinados va Google, etcétera, etcétera. Le vamos a colocar el check. Una vez hayas completado el check, acá te sale Declaración Jurada de Cambio de Estado. Proporcionarás información fiscal para un perfil de pagos nuevo o que ya existe y que no ha recibido pagos con anterioridad o bien un perfil de pagos que ya existe y que ha recibido pagos con anterioridad. Aquí, en mi caso, yo voy a colocar esto porque yo ya, este perfil de pagos que ya existe y que ya he recibido pagos con anterioridad. Entonces, acá nos dice Bajo pena de perjuicio. Lo lees esto y le damos Sí. En este caso, si tú tendrías algún cambio, pues acá le colocas los cambios. Pero nosotros no tenemos ningún cambio, todo está conforme y lo que vamos a hacer es darle en Enviar. De todas maneras, le das una revisada, ¿sí? la información que has colocado y le vamos a dar donde dice Enviar. Esperamos que cargue un momento. Este procedimiento yo lo estoy haciendo junto con ustedes para que vean que, pues yo también lo he hecho y como nosotros podemos observar, aquí nos dice Aprobado el 10 de marzo del 2021. De todas maneras, revisas tu bandeja de entrada, así como te llegó el de próximos cambios fiscales, el mensaje, ¿sí? Pues también te ha llegado un mensaje de Google Payments y acá nos dice Se aprobó tu información fiscal. Con esto, estamos dando validez. Juan, ¿pero por qué te sale 30% si tú dijiste que era un 24%? El 30% para todas las personas o todos los ingresos que yo recaude de Estados Unidos. Pero si yo no llenaba esta información, me hubieran cobrado el 24% del total de mis ingresos. Entonces, digamos yo al mes, un ejemplo, yo pueda ganar mil dólares y de esos mil dólares de Estados Unidos proviene 100 dólares. De esos 100 dólares me van a retener el 30%, que serían 30 dólares. Nada más. Pero si yo no hubiera llenado la información, me retendrían el 24% del total. O sea, de los mil dólares me retendrían 240 dólares. ¿Qué prefieres tú? ¿30 dólares o 240 dólares? Yo creo que la mayoría los 30 dólares porque hay que acostumbrarnos de una u otra manera a empezar a tributar, a empezar a pagar impuestos porque nadie se va a librar. Ya nos estamos dando cuenta que hasta YouTube ya nos está colocando retenciones. Entonces, simplemente hay que acostumbrarse a eso. Si el video te ha gustado, por favor, déjame un like, comparte este video con más personas, más amigos, creadores de contenido que generan ingresos por internet para que puedan hacer este procedimiento y de una u otra manera no esperen el último día porque es un procedimiento sencillo. Quizás me he demorado un poco porque les estoy explicando, pero el procedimiento es sencillo. Así que familia, muchas gracias por quedarte hasta el final. Si tienes dudas, preguntas, déjalo en los comentarios. No te olvides revisar la descripción, el primer comentario, seguirme en mis redes sociales que subo mucho contenido de emprendimiento, de finanzas personales, de impuestos también. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que sigas recibiendo más videos así. Soy Juan Luis Huerta y hasta un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!